bienvenidos a mi canal aquí en youtube estamos en otro vídeo de unboxing que donde les presento productos que sea que me hablan de ellos me lo recomiendan o cuando voy a las tiendas los veo y quiero mostrarlos y estos son uno de ellos antes de empezar a hablar sobre los productos que tengo aquí quiero invitarte a que te suscribas a mi canal para que puedas encontrar los vídeos que estamos subiendo el nuevo contenido también el contenido habitual que son los podcast que son más de 70 vídeos que vas a poder tener hay mucha información historias de éxito sobre cabello rizo cuidado personal emprendedurismo así que es mucho contenido que yo sé que te va a gustar mucho en este vídeo vamos a estar hablando sobre estos productos de ag hair yo estaba hoy en cosmo pero fue que esa tienda donde les he estado hablando en los episodios que son de este tipo de unboxing he estado hablando de muchos de esa tienda que son mayormente donde yo compro muchos de los productos que utilizo en el salón estaba allí comprando unas cositas para el salón y cuando estoy viendo en las góndolas me tomo con estos productos y yo se los prometo que cuando yo los vi yo me tapé la boca y yo le iba a tirar una foto para enviarse a las muestras del salón me regañaron me dijeron que no podía tirar fotos allí y yo como que está bien pero como quiera les envié esa noche porque es que estos productos hace tiempo yo te diría que como más de dos años yo lo llegué a probar pero los tuve comprar en atlanta y en puerto rico no estaban llegando por ninguna parte por ninguna distribuidora y recientemente los acaban de traer creo que en las pasadas de semana los trajeron estos productos son bien buenos hay mucha variedad de productos yo compré los que mayormente recuerdo que me gustaron y los que también le convienen más a mi cabello porque si quería grabar un vídeo haciéndome el cabello con estos productos pero les hablo un poquito de lo que tengo aquí voy a empezar con esto de aquí que este es el shampoo este es el shampoo hidratante de la marca viene también en litros pero me pareció como que así curioso y chévere que viniera en una bolsita y compré este ayuda a limpiar el cabello pero no solamente en el limpiarlo fuertemente sino que también a restaurar esa hidratación y la elasticidad del cabello tiene ácido y lauro y laurónico y también tiene una infusión de hierbas que ayuda a hidratar bien el cabello este este nuevo para mí porque de los productos que yo había comprado anteriormente no había comprado shampoo solamente para estilizado sobre este si les voy a deber el review y pues considerando cómo son los demás pues pienso que debe ser muy bueno así que esto sí se lo voy a deber para un review de tengo acá y este de aquí este sí yo lo había probado este es el living conditioners fast food y esto es súper bueno yo creo que a mí me ha costado mucho trabajo conseguir productos living conditioners que me gusten mucho de verdad que se sientan bien chévere en el cabello por lo regular como que son muy aguado o como que no se siente que el cabello tiene el living conditioners y este uno de ellos de mi pro de mis productos favoritos así de que sean living me gusta mucho el de misán y me gusta el de red que creo que lo van a descontinuar me hablaron por ahí pero este es otro que a mí me gustó mucho es el fast food living conditioners de eg hair y también es es livianito el olor de este producto es tal cual yo me acordaba es como un olor como hay no sé como fruta es un olor bien particular pero a mí me encanta y a las mujeres en el salón le gastó le gustaba un montón yo les había comprado dos litros de esto y cuando se acabó realmente como que sufrimos un poquito porque pues no lo íbamos a poder comprar porque no lo había de disponible en puerto rico así que estaba buscando a ver si conseguía el litro no había el litro solamente este pote pequeño pero ni mudo este fue el que compré y acá le les traje también el recoil que este es como una crema definidora también viene en su empaque así como de bolsita pero por lo real también vienen frascos como tal este este producto yo creo que es este que tiene como premios y todo una cosa así la cuestión es que esta ayuda a definir el rizo sin que esté sticky verdad y si y que tiene como un medium hold es como una cremita con una de una fijación media así award-winning cropping esto lo dice acá entonces también está formulado con arroz y tomate extracto de arroz y tomate ayuda a que no el cabello no esté como que es crunchy que esté bouncy o sea que tenga rebote y tiene este producto tiene alrededor estoy leyendo aquí porque como que tiene pues cambiaron la etiqueta tenían un montón un montón de información aquí aparentemente este producto tiene como 20 años de estar de estarse produciendo y wow anyways eso para que ustedes vean que aquí en puerto rico pues ha existido los productos para cabello rizo por muchos años pero lamentablemente pues no llegaban a puerto rico y no teníamos el acceso y gracias a dios pues si lo si pasa este producto este sí yo lo he utilizado lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado lo que es el gel y pues en este caso no había tenido oportunidad cuando lo compré en algún momento de tener un gel que me gustara pero estuve como que escaneando la góndola un poquito y entonces conseguí este este no lo he probado lo voy a probado a hacer un review que este es un museo que este es un extra firme o sea extra firme mousse pero no sé por qué dice mousse gel quizás vamos a ver ah ok ok quizás puedo entender lo de mousse gel porque tiene pues lo que es espuma como un mousse pero la textura es se siente algo gelatinosa es como si tú mezclaras un gel con un mousse al mismo tiempo pues quizás esa es la textura que tiene o que puedo como que percibir de hecho se siente algo pesadito cuando digo pesado no en el mal sentido sino como que se siente que pues no es como un mousse normal el mousse normal a veces como que rápido se deshace y este pues ya ustedes ven que todavía ahí al ratito pues lo sigo meniendo y se sigue viendo la espumita esto y tengo la impresión que si lo sigo tratando de desvanecer va a desaparecer la espuma y va a quedar más como un gel y eso le haría sentido total a lo que literalmente según uno va como que esté rozando se va viendo más transparente como si fuera un gel y en vez de mousse déjenme decirle que esto me gusta mucho promete mucho a mí me encantan los gel creo que es mi producto favorito de todos los tipos de productos que pueden haber para cabello rizo yo primero me pongo un gel antes de una crema definidora en este caso haré la excepción con este porque me gusta mucho pero si me gustó ver esto y quiero 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 probarlo ahora quienes me conocen saben que a mí también me encanta yo soy como que súper fan de la fijación y es como que quizás un poquito patológico quizás porque es que yo me sigo poniendo productos de fijación en el cabello uno encima del otro y realmente muchas personas me preguntan que como yo logro extender o que la definición esté tan firme después tantos días pues es que ese es el secreto el secreto son los productos de fijación no es que tampoco nos vayamos a exceder no sean como yo por favor que a veces si tengo aceptarlo yo me excedo pero no hagan eso a menos que sean igual de patológicas como yo con la fijación ahora este de aquí este es un long lasting hold high shine humidity resistant spray este es bien firme no lo utilizado también les debo un review de esto pero estoy leyendo como que la lo que dice ver el producto sobre eso y me gusta que diga high shine porque muchas veces los productos que son de mucha fijación tienden a opacar un poquito el cabello aunque vamos a ver si de verdad me da ese hold y también me da el shine y si eso es así tenemos entonces un producto súper bueno porque eso no tendríamos que tener el producto de fijación y también el spray de brillo sino que tendríamos como que dos en uno y eso siempre es maravilloso así que de este también le debo un review ya por último de este también es nuevo para mí no había tenido oportunidad de comprarlo anteriormente esto es un aceite esto es un aceite orgánico de argán que se utiliza para suavizar el cabello para darle brillo que el producto este lightweight desde como que es livianito ahora mucha gente pensará que no por el contenido que yo tengo en mi podcast de que a mí no me gustan los aceites están completamente incorrectos yo amo los aceites lo que pasa es que yo utilizo aceites que son hechos y formulados para el cabello no es que yo tomo el mismo aceite de oliva que le pongo a mi ensalada me lo pongo el cabello eso no es así yo utilizo aceites que son pues para el cabello entonces me resultó este como que en el pot es bien extraño para lo que normalmente vienen los aceites ok literalmente es un aceitito se siente liviano sí huele muy rico ahora esto yo lo utilizaría como para separar los rizos ya con del cabello esté seco y demás me parece un frasco bien pequeñito lo que tiene es una onza nada más este soba y si yo tendría como que por ejemplo si yo fuera añadir este tipo de productos al salón país tendría que ver como que si es costo efectivo con los demás que yo tengo etcétera o a menos que sea el verdadero aceite súper bueno que me pueda reemplazar todos los aceites que yo tengo eso habría que verlo pero tengo que decirles que estoy bien entusiasmada con estos productos con este en específico es como que el que más me entusiasma que es el mousse gel porque pero es por la cuestión de que me encantan mucho los mousse este producto siempre me encantó nos encantó a todas en el salón y de verdad que estoy súper feliz de poder tenerlo igualmente este quiero probarlo a mí siempre me gustan los a mí yo te voy a dar un tip esto es como que slash del unboxing un tip que te doy el un champú es verdaderamente bueno yo considero un champú verdaderamente bueno cuando es lo suficientemente suave que tú podrías desenredar el cabello con champú nada más tú sabes que siempre una espera pues al acondicionador o a la mascarilla para desenredar el cabello pero si tú tienes un champú que tú puedas pasar los dedos y que tú casi puedas o literalmente puedas desenredar el cabello con un champú ese champú es maravilloso y déjame decirte que no necesariamente tiene que hacer la hidratación para que tú puedas hacer eso porque nosotros trabajamos champú que es de limpieza profunda y es así de suave que tú puedes literalmente desenredar el cabello con champú así que ese por lo menos es mi criterio para decir pues si un champú me gusta o no de estos productos que tengo aquí yo voy a hacer un vídeo probándolos porque este sí me emociona mucho me emociona mucho este en particular ya lo mencioné y ese sí lo vamos a estar subiendo pronto y lo vamos a hacer ya pronto y también y lo vamos a subir pronto así que yo espero este digo lo igual lo compartiré en instagram y demás porque pues eso es parte de lo que de poder llevar esta información a otras plataformas así que no importa donde estén ya sea que en youtube o en en instagram van a poder verlo así que nada este si ha usado estos productos estos productos no son nuevos son bastante bien lo que pasa es que en puerto rico no estaban llegando así que si tú has utilizado estos productos déjame saber en los comentarios si te interesa algo hay algo de lo que yo te mencioné que te interesaría también déjame saber sepan que son de ag hair o ag care si no me equivoco si ag que lo puede conseguir por internet este en su página como tal en su página oficial igualmente recuerden que si están en puerto rico y tienen algún estilista que tiene acceso a comprar en esta tienda de cosmo pro como yo compro pues apoyen lo local apoyen a su estilista local y entonces nada espero que si alguien los quiere probar que me de saber y si alguien los probó que me de saber cómo les va y nada espero que se queden acá conectados en the girl podcast no 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 no